Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Cisco Packet Tracer En este caso vamos a configurar dos subredes adicionales Hemos aquí escrito en la parte inferior los IP que vamos a asignar En el primer video tutorial explicamos como deducimos estos IPs Bien, le doy un clic aquí y vamos a asignarles Aquí en IP y Configuración Los IP que están aquí 192, 168, 32 Y aquí el de HCP 192, 168, 33, 1 Listo, yo les recomiendo siempre que escriban los IPs al inicio antes de configurarlo Para que no se confundan En este caso el 10.0003 corresponde al orden de este router Y el 10.0002 al orden de este router 10.0001 al orden de este router Esos son los IPs que se le están asignando como ejemplo Y acá el 10.0004 al número 4 es el orden de cada router Y acá 3, 2 y 1 Y seduce también la puerta de enlaces respectivas para cada caso Listo Bien, ahora vamos a proceder a configurar el router Asignando aquí, en este caso Me voy a Config, me voy a Serial 2 De acuerdo, Serial 2 porque todos los routers empiezan por Serial 2 Y acá me voy a Serial 2 Voy a activar el encendido Aquí la velocidad Y aquí como es Serial 2 Que se va a conectar Con el cloud Con el internet Seria acá 10.0.0.3 Listo Y aquí este es el Ethernet La paralelan Fase Ethernet 0.0 Acá encendido Seria 192.168.31 Listo Y acá automáticamente se genera la máscara de subred Hasta ahora todo bien Bien Cerramos esto Y vamos aquí A lo que es El cloud Abrimos Config Y me voy aquí Lo que es Vamos a configurar El Serial 3 En este caso Ahora ¿Cómo me doy cuenta Que Serial le corresponde a cada uno? Bien Vamos a primero escribir acá algo Al costadito En este caso sería acá Bien Le voy a dar un clic Aquí dice Serial 0 C0 Este Serial 2 Y este sería Serial 1 Ajá Entonces aquí por si acaso Vamos a escribir El Sur El Serial que le corresponde Para establecer la conectividad Este era Serial 0 Si no me equivoco Vamos a ver Serial 0 Si Este sería Serial 2 Y este sería Serial 1 12 Bien Entonces Aquí sería Serial 2 Entonces Esto es para no No olvidarnos A que Serial corresponde Serial 1 Serial 1 Listo Ya está Entonces a ver Es cierto Bien Entonces aquí en el Cloud Vamos a configurar Lo que es Serial En Serial 1 Le corresponde a esto Vamos a darle un nombre Anteriormente ya creo que le habíamos dado aquí A 100 y 200 Si no me equivoco A ver voy a verificar Aquí a Serial 0 ¿Cuánto le habíamos dado? 100 Ya sería el 2 200 Entonces a Serial 1 Que está aquí Le correspondería 300 ¿De acuerdo? 300C Listo Pongo agregar Ahora A Serial 2 A Serial 2 En este caso Se había establecido la conexión La conectividad de Serial 0 con Serial 2 Vemos que es B ¿De acuerdo? Ahora lo que yo busco que es Como esto va a ser la puerta El router principal Perdón La red principal que por intermedio de esta Se van a conectar las demás subredes Entonces Mira Mira lo que voy a hacer A Serial 2 Ya se le había asignado La conexión Con Serial 0 Serial 0 y Serial 2 se conecta ¿De acuerdo? Pero yo quiero conectar ahora Este Serial Con Serial 2 En este caso Serial 1 con Serial 2 Si le selecciono Serial 1 Le corresponde a C Y Serial 2 Le corresponde a B Pero resulta que Serial 2 Ya tiene asignado a Serial 0 No puedo repetir esto Entonces ¿Qué hay que hacer? Mira A Serial 2 Le vamos a agregar Agregar Un numerito más 201 Y en este caso sería Letra D Agregar Listo Ahora ¿Para qué? Para que este router Se pueda conectar con este Entonces me voy a ir a Aquí A Frame Relay Serial 1 Serial 1 Le corresponde a la letra C Y Serial 2 Que es en este caso Ya no le correspondería a la B Sino la letra D Y me voy a agregar Listo Hasta ahí todo bien Ahora Vamos a Entonces a Encapsular El Frame Relay Me voy aquí Al router Me voy aquí A Serial 2 Me voy aquí A Click Y voy aquí Encapsulación Encapsulación Frame Relay Listo Y listo Listo Ahora una vez que ya hice La encapsulación Me voy a configurar Las rutas estáticas Los routers estáticos Ahora Vamos a ver Si esto está funcionando Si se conecta Este router 3 Con este router 1 Vamos a ver De repente no funciona Entonces A partir de router 3 Le doy un ping A este router Número 1 Que tiene Como IP 10.002 Aquí escribo Exit Dos veces Exit Listo Ping 10.0002 Ojo Si funciona Excelente Bien Entonces vamos a terminar Esta parte Con La configuración De las rutas estáticas Me voy aquí A A ver Router Config Y como yo quiero Que se conecte Con este router Que está aquí Entonces me voy acá Estático Y aquí escribo 0.000 Y aquí 0.000 Y con esta IP No olviden que A partir de esta IP Vamos a poder Conectarnos Perdón Con esta de router Con esta subred Vamos a poder Conectarnos con todas las demás Ok Y este router Tiene esta IP 10.0002 Listo Agregar Ya está Bien Y A este router Le vamos a agregar Agregar El IP De acá Un clic Config Estático De acuerdo Entonces La red principal Va a corresponder aquí A su Máscara Subred 192.168.3.0 Para router Y aquí 255.255.255.0 Y escribimos La misma IP Del router Que está aquí Pongo agregar Y listo Vamos a ver 192.168.2.2.2.0 Esperemos que pasa Esperemos que funcione Y parece que Si funciona Bien Entonces Cuando vemos aquí Que aparece el mensaje Replay from Entonces quiere decir Que esta Existe conectividad Ahora vamos a probar De aquí Hacia el otro PC De la PC1 Hacia la PC3 Un clic aquí Escritorio Símbolo del sistema Comando PIN Sería 192.168.3.2 Y existe el retorno Ahora vamos a conectarlo De aquí De la PC0 Hacia esta PC Que está ahí A la nueva A la nueva PC De la otra subred PIN 192.168.3.2 También existe conectividad Perfecto Hasta ahí ya tenemos La nueva Subred Ha establecido conectividad A partir de esta subred Que está aquí De esta rota Vamos a insertar Una última Subred Que vemos aquí Para esto Me voy aquí A conexiones Un clic en conexiones Me voy aquí Serial Y le doy un clic acá Serial2 Y aquí Serial3 Entonces no olviden Que esto de acá Se llama Serial3 Vamos a ponerle aquí Serial3 Este es más fácil Entonces Como ya he deducido Los IPs En este caso Entonces voy a asignarle aquí Configuración Escritorio Y aquí 192.168.4.2.255 Y la puerta de enlace Que sería 192.168.4.1 Listo Está bien Está bien No olviden Que los IPs Se deducen A partir del orden Del router Si el router es Miren Donde saqué El IP del router Al principio Era 10.0001 El siguiente router Es el orden 2 10.0002 Y aquí La número 3 10.0003 Y al último Sería 10.0004 Y a partir De este orden Que estamos utilizando Como ejemplo He deducido Lo que es La puerta de enlace Que le correspondería A 192.168 El número 4 Se repite 4.1 ¿De acuerdo? Y este mismo IP Que es de la De la puerta de enlace Le asigno Aquí ¿Ven? Se repite El 255 Todo esto que ven aquí Que es la máscara subred Es un filtro Que se genera automáticamente Cuando le asignas El IP Que está acá arriba Es 192.168.4.2 ¿De acuerdo? A partir del número 2 En adelante Se puede utilizar ¿Ya? Es por eso Que aquí puede ser Tranquilamente Si desean 20 Puede ser 30 Puede ser 40 Bueno No excediendo El 255 Listo Bien Entonces Eh Le asignamos El 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 IP Ahí está Vemos que es este IP 192.168.4.2 255 255 Listo No olviden que llegamos ahí Le damos un clic En la PC Me voy aquí IP configuración Y ahí es donde llego Vamos a proceder Para finalizar El router Que ven acá 2 Un clic acá En config Un clic en config Y me voy acá Serial 2 Y aquí Encendido Aquí 2 Está la velocidad Y procedo a insertar Este IP Este IP Que vemos aquí 10.0004 Un clic acá Automáticamente se genera La máscara de su red Y luego me voy a Fast Ethernet 00 Listo Auto encendido Y aquí le inserto Este IP Que ven acá Que es 192.168.4.1 Un clic abajo Y se genera automáticamente La máscara de su red Bien Ahora Hasta ahí ya está configurada La PC Y el router Vamos a Entonces Al cloud Me voy aquí Y En este caso Sería Serial 3 Anteriormente Nosotros ya le habíamos Asignado Las letras A B C D En este caso Le correspondería La letra E Y la letra F Para establecer La otra conexión Mira Me voy a Serial 3 Ya Entonces Le vamos a darle Aquí Supongo que le había Dado ya Las conexiones 100 200 300 400 Sería 500 Acá Serial 3 O algo así No A ver Vamos a ver Acá sería 100 300 200 Ha falta 400 Bueno Si quieres le pones 500 600 La idea es que no No exista aquí En lo que es En la conexión virtual Que es el DLSI Se repite el número Yo le voy a poner 400 En este caso Entonces me voy a hacer El 3 Y miren Repito Repito En el cloud Me voy a hacer Al 3 Le escribo 400 Y aquí sería La letra F La letra E La letra E Si Agregar Perfecto Acepta Ya Y entonces Eso es lo que estoy Asignándole A este A este router Su orden De serial 3 De acuerdo Ahí está Serial 3 400 Me voy ahora A serial 2 Porque yo quiero Conectarlo Con este router Que está aquí Que es serial 2 Serial 2 Y anteriormente Le había asignado Estas conexiones 200 201 Para que correspondería A ambos Ambas routers Que están aquí En los extremos Pero ahora me falta Conectarlo con este router Número 2 Y entonces voy a Escribirle acá 202 Que es el orden Que le corresponde Y sería en este caso La letra F O puede ser la G La H La ley La cosa que no se repitan La letra F Agregar Listo Entonces Para finalizar Me voy aquí A Friend Relay Quiero conectar El serial 3 Listo Con que? Con el serial 2 Que está aquí Listo Pero al serial 2 Ya tengo asignado La letra B D Y ahora le toca La F Listo Pongo agregar Y todo perfecto Bien Ahora Una vez que ya está Hecho esta Digamos Esta configuración En el cloud En la nube Vamos a establecer Aquí en el router Lo que es El encapsulamiento Me voy a serial 2 Clic Y escribo acá En En minúscula Encapsulation Friend Y un relay Listo A ver Y funciona Una vez que te ha hecho eso Vamos a darle Exit Probamos si funciona La conexión en los routers 2 Exit Enter Enter Y un enter más Vamos a ver si este router Se puede conectar Con este router Que está aquí Y o con Sobre todo con el que está acá Ya? Primero con el principal Entonces Pin 10.0002 Ajá Si Está muy bien Si existe conectividad Vemos que si existe conectividad Ok Está funcionando Entonces este router Se puede conectar con este router Muy bien Ahora vamos a establecer Las configuraciones estáticas Este router O sea Para que ya exista conectividad De acuerdo Entre las PC Ya se conectan los routers Ahora vamos a establecer La conectividad Entre las PCs Y voy a asignarle Una ruta estática Pero Como dijimos al inicio Que este router Va a ser El que va a permitir Establecer las conexiones Entre las demás Entonces este router Voy a config Estático Y le voy a asignar 10.0002 10.0002 10.0002 Y el IP De este router Que está acá De acuerdo El IP De este router De aquí Hacia acá Se va a conectar 10.0002 Listo Agregar Y ahora Voy a decirle Este router Que También acepte La conexión De este router Que está ahí El router número 2 Voy a router 1 Estático Y voy a asignarles El IP Primero que vemos acá 192 168 4 0 Para el router Y acá 255 255 255 0 Como vemos ahí Está bien Y aquí El IP Que vemos acá Del router 10.0004 Agregar Y bueno Aparentemente Ya está Todo configurado Vamos a ver Si funciona Lo que hemos hecho Me voy acá A PC2 Me voy a Símbolo Sistema Voy a darle Un pin Para establecer A ver si funciona La conectividad Con esto A ver A ver Entonces sería acá Pin 192 168 22 Si funciona Entonces Desde esta PC Hay conectividad Con esta PC Ahora vamos a ver Si desde esta PC Existe Conectividad Con la de arriba Comando Pin Y el IP Que está acá arriba Puede ser El A ver Vamos a ver De la puerta de enlace 192 168 4 4 1 Listo Si funciona Hay reply Vamos a ver Si funcionan También los extremos Aquí me voy A PC1 Hacia la PC A la PC PC0 Hacia la PC PC2 Un clic en PC0 Símbolo Sistema Pin 192 168 4 Y funciona 192 168 4 2 Y funciona Tiene que funcionar esto de acá PC0, símbolo de sistema Creo que este se ha colgado A ver, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó acá? Ajá, listo, ahora sí Entonces, PIN 192, 168 4, 2 Ajá, C retorno Entonces, de esta PC se puede conectar a esta PC también Entonces, existen Conectividad entre toda la red Y aquí me voy a En la parte inferior Acá tenemos el símbolo de Un correo, le doy un clic acá Y le doy un clic acá Listo Aquí en la parte inferior dice Exitoso, o sea que está muy bien Un clic acá Y otro clic A ver, hacia la nueva subred que está acá También Existe conectividad Y de aquí, hacia acá Vemos que en la parte inferior dice Exitoso Por tanto Hemos establecido La conectividad En cinco subredes En este caso La primera que vemos aquí a la izquierda Derecha Superior Y la que está en la parte izquierda Superior Y también en el principal Bien Hemos configurado cinco subredes Espero les sirva este pequeño aporte Y nos vemos en el siguiente video tutorial Muchas bendiciones a la distancia Y que la fuerza les acompañe Hasta pronto Chau